I already know my sense now. Derechos de control vehicular para beneficio de 500.000 familias. Raúl Ulloa Guzmán, originario de Fresnillo y diputado del PES por el Distrito VI, presentó una iniciativa ante el Pleno para que se derrogue el capítulo cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, con lo que legalmente se eliminaría el cobro del impuesto. Ese capítulo contempla todo lo referente a la tenencia y, hay que derogarlo. El secretario de Finanzas Estatal, Jorge Miranda Castro, durante su comparecencia ante los miembros de la actual legislatura, fue comprometido a que se analizara el tema del cobro de tenencia y declaraciones del precisan que la intención del gobernador priista Alejandro Tello Cristerna es no cobrarla. Si eres una persona física ya no se te cobra la tenencia, pero si te pasas de la fecha límite para el subsidio, que es abril, entonces sí se paga la tenencia. Por ejemplo, una empresa paga alrededor de 8.000 o 9.000 por vehículo, así que muchas de ellas se van a plaquear a Durango, San Luis Potosí, Guanajuato o Jalisco, asegura Raúl Ulloa Guzmán. Para el fresnillense, en una comparativa que se hizo en cuanto al cobro de tenencia con el resto de los estados de la república, la mayoría ya no cobra el impuesto. Es muy importante, derogar el capítulo cuarto ley de Hacienda porque a pesar de que el gobernador dice que ya no se cobrará a través de un subsidio, el concepto quedará vivo y lo pueden, revivir, en próximo años, con el pretexto de cobrar poquito. La tenencia es sólo uno de los muchos cargos que los propietarios de vehículos deben pagar sólo por tener ese bien que ha dejado de ser considerado artículo de lujo. Propuesta 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 Esto representaría una acción de congruencia de este congreso con los propósitos del legislador federal que lo llevaron a su cancelación, dejar de sangrar la economía de los propietarios de los vehículos cuando la contribución por este sólo hecho había sido considerada temporal y exclusivamente para sufragar los Juegos Olímpicos celebrados en México en 1968. Morena, también en lucha por su parte, Omar Carrera Pérez, diputado fresnillense por el Distrito 7 y quien lleva la voz de sus compañeros de bancada como Héctor Menchaca y Mónica Extrada Borrego, tiene también la consigna de que se elimine por la vía legal estos impuestos que, laceran la economía de las familias zacatecanas. Carrera Pérez y demás legisladores moreristas quieren que se derroguen los artículos del 53 al 62 en la misma ley de Hacienda. Carrera Pérez asegura que, se debe eliminar de forma legal y de fondo el cobro del impuesto de la tenencia vehicular en Zacatecas, que afecta a más de 500.000 propietarios de automotores. Y no sólo eso, sino que también se deben abrogar los impuestos a la infraestructura y el impuesto al control vehicular o refrendo. Te espero en Crucero de Hidalgo y García Salinas. Hay cobro de impuestos que sólo laceran a las familias como el de infraestructura, que cerca de 500.000 dueños de automóviles pagan para mejorar vialidades, tapar baches y hoyos en los 58 municipios. Pero la realidad es que sólo se aplica en la zona metropolitana de Zacatecas y Guadalupe, mientras que en el resto de las municipalidades como Fresnillo jamás llegan los recursos. Serían 250 millones de pesos los que no ingresarían a las arcas estatales si se logra quitar el cobro de tenencia de ley y de fondo, lo que no representa ni el 1% del presupuesto total del Estado, que ascendería en 2019 a más de 34.000 millones de pesos, resalta. Y esos recursos se pueden obtener si se reduce la burocracia en el Estado, pues casi 15.000 millones de pesos del total de presupuesto a ejercer el siguiente año se destinarán al pago de ese rubro. Pérez Carrera asegura que, el gobernador mostró disposición, pero sólo considera un decreto de estímulos y el propio Jorge Miranda Gallego, secretario de Finanzas aseguró que quieren, congelar el cobro, pero la siguiente administración puede activarlo y es por eso que se busca que ya no vuelva, se necesita un cambio legal y de fondo para evitar que se reactive. De esos 500.000 automóviles que circulan en Zacatecas, un promedio de 10% trae placas de estados vecinos donde no se paga tenencia, como Durango. ¿Y por qué es importante que se elimine el capítulo 4? Es de suma importancia porque el gobernador de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna emitirá un decreto para que en 2019 no se cobre el impuesto, pero esto no garantiza que en el futuro no se vuelva a aplicar el tributo. Sólo falta que haya voluntad política del gobernador y de los diputados bajo sus órdenes. Con una llamada de su parte bastaría. Si Alejandro Tello Cristerna quiere ayudar a los Zacatecanos, es tiempo de hacerlo. Comentarios, email protected, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook comments. ¡Suscríbete al canal!